Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad esta semana para hablar de una gran amenaza global, los plásticos. Para ello contamos en este estudio con Carolina Rosendom, coordinadora editorial de Spat News, empresa social que promueve el periodismo de soluciones. Bienvenida Carolina. Muchas gracias. Y contamos también con la periodista de France Ampho, la radio pública francesa, Mathilde Gracia. Bienvenida Mathilde. Gracias. Los plásticos, amenaza global, hoy asunto en Primera Plana. Pues presten atención, en el año 2050 habrá en el mundo más cantidad de plásticos que de peces. Así lo dice el último informe de la FAO que dice que desde los años 50 la cantidad de plásticos no ha dejado de aumentar en el planeta y está por encima de cualquier otro material. Anualmente vertimos a los océanos 8 millones de toneladas de plásticos, el 80% de ellos son botellas de plástico como esta o bolsas de plástico que significan la mayor amenaza para la fauna y la flora marinas. Vamos a ver cómo la prensa ha ido tratando esta amenaza en los últimos tiempos. Por ejemplo, la portada es como la de National Geographic. Planeta o plástico apela a que hay que decidir entre una de las dos. Aquí también en Francia la revista Lobs lanza un grito, desplastiquemosnos. También la revista Ecoguía ha dedicado una de sus últimas portadas a este problema titulando Los océanos no soportan ya más basuras. Imaginamos que la peor consecuencia de esta cantidad de plásticos es la pérdida de biodiversidad. Carolina, ¿qué diagnóstico sacamos actualmente del estado de los océanos? Bueno, efectivamente el problema del plástico en los océanos es una bomba de tiempo, básicamente. Hoy en día, como bien dijiste, se vierten 8 millones de toneladas por año. Esto es de los 8.300 millones de toneladas que existen de plástico desde que se empezó a usar hace apenas 65, 70 años. Es decir, que si seguimos a este ritmo, de acá a 200 años podemos imaginar que vamos a tener el tamaño de medio continente quizá cubierto de plástico. Hoy en día los desechos podrían ocupar tranquilamente el tamaño de la República Argentina, por ejemplo, que es uno de los países más grandes del mundo. O sea, es bastante alarmante. Muy visual, ¿eh? Muy visual el ejemplo. Completamente. En el caso de los océanos, el problema es que afecta la fauna. Como bien dijiste, el problema es que estamos matando a los peces que consumen los plásticos, no el plástico, no la botella de plástico entera. Algunos sí, algunos consumen las bolsas y esto puede llevar a la muerte de peces, de ballenas, de tortugas, sobre todo. Pero también consumen los microplásticos, que son el producto de la degradación de las botellas. Claro, porque el problema del plástico, digamos, es lo que tarda, la cantidad de tiempo que tarda en degradarse. Y por eso es importante, a lo mejor, que expliquemos a nuestra audiencia, Matilde, ¿qué son los microplásticos? Claro, los microplásticos son el resultado de la fragmentación del plástico. Generalmente, cuando hablamos de microplásticos, son granulas o granos que son de menos de 5 milímetros y resulta, claramente, de la fragmentación de una botella o de algo más grande. Y pueden ser también microplásticos que se utilizan en la industria o también en los cosméticos. Pueden ser, por ejemplo, en los gel limpiadores, que llevan como granos de microplásticos. Y todo eso se lleva al agua y contamina el océano. Y como dijiste, a veces los animales lo consumen porque lo ven como comida, pero también hay animales que se alimentan filtrando agua, porque se alimentan con el plantón. Y filtrando agua, claro que ingieren mucho microplásticos y eso luego penetra el organismo. No sé si las concentraciones de microplásticos afectan por igual a todas las zonas del planeta. Se habla mucho que están muy afectados el mar Mediterráneo, el Golfo de Bengala. No sé qué zonas son los peores escenarios que hay en la actualidad. Con respecto a los microplásticos, hay un estudio que se hizo el año pasado que muestra que básicamente son omnipresentes. Están en todos lados. Están en el océano, están en el aire, están en el agua potable que consumimos, porque como bien decía Mathilde, son tan pequeños que no se puede filtrar. Las concentraciones más grandes de plástico hoy en día, efectivamente. Están, por ejemplo, en el océano Pacífico, donde hay una gran isla de basura, de plástico. El famoso séptimo continente. Ahí, efectivamente, el mini continente de plástico. Y sí, hay como entre las mareas en los océanos índico, Pacífico, se generan como círculos de marea que atraen todo lo que es la basura, el plástico y lo redistribuyen a lo largo del mundo. Creo que hay zonas de acumulación, pero también se dispersa en todos lados y es muy difícil saber cómo se mueve el plástico en el océano. Es muy complejo. Bueno, China ya ha dicho que va a dejar de recibir plásticos de otros países y, por lo tanto, Europa tendrá que gestionar sus propios residuos. Hace unas semanas también Bruselas declaraba definitivamente la guerra al plástico, proponía tasas de reciclaje por encima del 70%. No sé, Matil, parece que algo se está moviendo internacionalmente, ¿no? Parece que hay una llamada de alerta en varias decisiones de gobiernos. Claro, hay gobiernos que están tratando de tomar medidas simbólicas para luchar contra el plástico. Y yo creo que lo más importante es, claro, tomar el problema al principio, es decir, producir menos plástico y prohibir productos que el plástico es solo uso, como botellas, claro, o vasos, pajitas, palitos, que se usan solo una vez y que cuando llegan al océano son dramáticos para los animales, claro. Volvemos al caso de mi botella de plástico porque es una de las principales amenazas que existen. Solo un 7% se recicla en un objeto tan común como este que se produce tanto. A nivel ciudadano, ¿qué podemos hacer, Carolina, para no consumir botellas como esta que son...? Bueno, a nivel ciudadano, además de elegir, por ejemplo, llevar sus propios contenedores o usar, por ejemplo, no comprar agua embotellada, usar agua potable, en los casos en las ciudades, en los países a donde se puede. Esto lamentablemente no es posible en todos lados, pero bueno, existen filtros de agua también para países a donde el agua no es potable de por sí. Con respecto a las botellas, después hay otros tipos de plástico también. Las bolsas de plástico que nos dan en el supermercado. Por ejemplo, efectivamente. Cobrarlas, porque está luego también el tasar el plástico para no consumirlo. Pero ¿hasta qué punto eso es disuasorio? Para que el consumidor no compre una bolsa de plástico cuando va al supermercado. Bueno, precisamente el tema es a qué precio vendemos esas bolsas. Por ejemplo, hay muchos lugares a donde se cobran 10 céntimos, que es un precio que se le traduce al consumidor final, que lo termina pagando. Porque 10 céntimos acá en Francia, por ejemplo, no representa una cantidad muy grande en una compra de por ahí 50 euros. Hay lugares a donde se está cobrando mucho más. Por ejemplo, un precio disuasivo de 3 euros, 4 euros. O sea, está la posibilidad de poner precios, pero esto tiene que venir del Estado, efectivamente. No no es algo que el ciudadano común pueda manejar. O bien poner precios disuasivos, o bien directamente prohibir y multar, que es lo que se hace en algunas partes del mundo y que funciona muy bien. Matilde, no sé si es más fácil atacar las conciencias o atacar el bolsillo del ciudadano para luchar contra el tema de los plásticos. Bueno, claro. Es complejo. Pero sobre las botellas, por ejemplo, lo importante es que en Francia, por ejemplo, podemos tomar agua de la llave, no hay problema porque está purificada, no hay problema. Pero en otros países no se puede. Y hay que hacer también un trabajo sobre la purificación del agua para que la gente no compre botellas. Con todo lo que hemos leído acerca del plástico en los océanos, en las costas, en el agua, en los peces, parece normal que les pregunte si estamos comiendo plástico. Estamos comiendo plástico. Estamos comiendo plástico. Totalmente. Estamos consumiendo plástico, ya sea en las micropartículas. Bueno, el estudio este que hablaba de las micropartículas de plástico, de los microplásticos, que se encontraron en todos lados. Hicieron un estudio con más de 250 botellas embotelladas, agua embotellada, y encontraron tasas de... La tasa más baja era del 72% de presencia de partículas de microplástico en el agua embotellada, que viene de fábricas de fábricas de embotellamiento. Ahí se midió también el agua potable. En Estados Unidos, por ejemplo, encontraron que el 94% de las pruebas que hicieron contenían más de 10 micropartículas, que es lo que está consumiendo el ser humano hoy en día, por día, por litro de agua potable y de grifo que consume. Es decir, que estamos consumiendo. Estamos consumiéndolo también porque los peces lo consumen en el mar, en el océano, y nosotros después nos comemos los peces, que están cargados, lamentablemente, de estas micropartículas. Fíjate que al respecto hay un estudio de la Universidad de Gantt, en Bélgica, de 2016, y es tremendo lo que hice. Calculó que el consumidor europeo medio de crustáceos, moluscos y mariscos puede ingerir hasta 6.400 microplásticos al año. Se supone que el cuerpo humano apenas absorbería un 1%. Esto es brutal. Claro. Y como decía, es como que comemos el pescado que ingirió plástico y luego nosotros lo comemos. Hay un debate sobre el riesgo tóxico realmente del plástico porque hay quienes dicen que en realidad ese plástico, la cantidad tóxica es tan pequeña que no afecta realmente al cuerpo humano y que no es tan peligroso. Pero en verdad puede penetrar muy profundamente en el organismo y no sabemos realmente cuáles son las consecuencias. Y el tema con eso, si puedo agregar algo a lo que dice Machil, es que no solo eso, sino que muchos tipos de plásticos atraen químicos y liberan químicos. Entonces no solamente es qué efecto tiene el plástico en la salud humana, sino hasta qué punto este plástico puede absorber químicos que son potencialmente súper nocivos para la salud, tanto humana como de los animales que se los terminan comiendo. Quizá la parte positiva de esto es que quizá con el tema del consumo de plástico se despierten más conciencias. Porque si a un ciudadano le hablamos de peces que mueren en mares lejanos o de tortugas que mueren, no se conciencia tanto, pero si le hablamos que el bacalao que tiene en su mesa, que el atún o el salmón tiene plástico, a ella cambian las cosas. Cuando el consumo es directo, la conciencia, parece que la chispa sí que puede prender en cuanto a conciencias. Claro, y también porque es un tema muy visible cuando vamos a la playa y que se ven botellas en todos lados y que nos dicen que hay una isla de basura en el alta mar. Es como que hay que actuar porque no puede seguir así y que se dice que en una década puede haber tres veces más plástico que ahora. Y que el tema es muy grave y hay que, claro, hay que tomar medidas. Y creo que la gente se está dando cuenta que hay un impacto luego de yo tomo agua y la botella la voto y dónde va la botella la gente se está dando cuenta de que hay consecuencias después. Y es importante despertar esas conciencias. Nosotros lo hemos intentado hacer hoy aquí en Primera Plana. Despedimos en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Primera Plana.